Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Comité Cívico Multicultural en Houston estará teniendo un concurso de barriletes o papalotes como son comúnmente conocidos. El propósito de este evento es recordar las tradiciones guatemaltecas y promover la unidad familiar en las familias latinas. También se darán premios al mejor diseño de barrilete. Todos son bienvenidos y si usted le gustaría participar, lo puede hacer yendo a la dirección que ve en pantalla. Me despido deseándoles que tengan un buen fin de semana y les recuerdo que los espero el lunes tempranito en Breves AM a partir de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.